El municipio de Agustín Codasi ha sido seleccionado como sede principal para llevar a cabo el torneo Baby Fútbol Colanta 2022, el cual se realizará del 4 al 13 de noviembre. El torneo Baby Fútbol es un torneo muy importante, es el polifútbol a nivel nacional y digamos que hay un capítulo que es la Costa Caribe y en estos momentos nosotros que quisimos, que pugnamos, que gestionamos que fuera en Codasi, pues hemos estado favorecidos, esperamos que todo salga bien, tenemos toda la disponibilidad para sacar adelante este torneo. Pues el antiguo ponifútbol ahora se llama Baby Fútbol y la verdad que estamos muy contentos de que se pueda dar este torneo en Codasi, sabemos de que además que es el regional y es una fase muy importante y sobre todo que tenemos 25 equipos que van a participar en Codasi de toda la Costa Caribe, vienen de, bueno, digamos con todos los departamentos, vamos a tener a lo que es la Costa Atlántica, vamos a estar con todo lo que es Córdoba, Sucre, Guajira, Cesar, Guajira, o sea, vamos a tener equipos de todas las diferentes regiones de la Costa Caribe. A nosotros nos preguntaron que si estábamos dispuestos y que si brindábamos las condiciones y nosotros nos estuvimos prestos a decir que estábamos dispuestos, hemos estado colaborando con los bolivarianos, también nos pidieron que si podíamos y enseguida dijimos que sí, para nosotros estos eventos son muy importantes, nosotros entendemos que los muchachos se motivan, que los padres de familia hacen parte de estos campeonatos y que esto para un pueblo como Codasi es de una gran significación. Del 4 al 13 de noviembre y la idea es pues vivir en familia y sobre todo con los niños, que es lo que nos interesa. ¿La disponibilidad de canchas? ¿Cuántas canchas tiene Codasi para esto? No, para este evento tenemos dos canchas disponibles, ellos, los organizadores del evento piden una y una auxiliar, tenemos dos canchas en óptimas condiciones y me alegra decir que en este momento la hotelería en Codasi está topada. Nosotros tenemos dos canchas muy buenas en este momento, la Villa Deportiva, la principal, hicimos una cancha que se llama la del 5 de diciembre, que también es una cancha en grama muy buena y en caso tal tenemos también una cancha muy excelente en caso de que se necesite la cancha de Llerasca, que es la mejor grama que hay en el departamento, naturalmente. ¿La cancha del 5 es la que se llamaba Villa Veneno? La cancha del 5 es la que se llamaba Villa Veneno, sí señora, ahora usted ya no la reconoce. Me siento bien y yo sé que vamos a triunfiar para quedar en el primer puesto. ¿Cuál es de pronto de los equipos que van a estar participando con el que tú crees que a nivel departamento va a ser tu competencia? Como el Valladolid Fútbol Club y ya. ¿Cuántos años llevas tú de estar jugando? Cuatro años. ¿Qué posición eres? Soy delantero. Hazle una de pronto, la invitación a las personas que vayan a ver este torneo. El torneo del 4 al 13 de noviembre, para que nos vengan a ver. Muchas gracias.